El Hotel Condes de Barcelona ocupa un edificio del siglo XIX en el Paseo de Gracia y cuenta con terraza y piscina en la azotea. Alberga un restaurante con dos estrellas Michelin, en la sarte. Las habitaciones del Condes de Barcelona están insonorizadas y disponen de aire acondicionado, carta de almohadas, televisión LCD con canales vía satélite y caja fuerte para ordenador portátil. Ofrecen vistas al Paseo de Gracia o a un bonito patio de Lake Sample. Algunas habitaciones incluyen un pequeño balcón. Los menús de los restaurantes del hotel han sido creados por el chef de fama mundial Martín Berazategi. El azarte sirve cocina gourmet en un ambiente íntimo, mientras que el Bistro Loidy ofrece un menú a buen precio. El hotel también dispone de un bar elegante en la azotea con maravillosas vistas. El Condes se encuentra a solo 100 metros de la Pedrera de Gaudí y a 10 minutos a pie de la Plaza de Cataluña y de la Rambla. La estación de tren de Paseo de Gracia está a 200 metros y ofrece enlaces directos con el aeropuerto de Barcelona. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com